Bueno, 7 de 17 de la mañana, momento ahora para hablar de lo que pasa con las personas con discapacidad en la ciudad de Rosario. Para el caso estamos en contacto con Luciano Rutia, que es referente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad y ha tenido la diferencia de atendernos. ¿Cómo estás Luciano? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Antonio? Buenos días. Muchas gracias por este llamado. Saludo a toda la audiencia. Buen día. Gracias a vos, gracias a vos. Bueno, a ver, ¿cómo está la situación de las personas con discapacidad o no? Como se dice ahora, capacidades diferentes. Y quería preguntarte acá de paso sobre el término, sobre la caracterización del término. ¿Qué es lo correcto? ¿Decir personas con discapacidad o capacidad diferente? Lo correcto, digamos, es personas con discapacidad. Discapacidad. Así es, sí, sí. Lo que se estila, digamos, en esta época para hablar acerca de esas personas es de personas con discapacidad, sí. Claro. Coincido con vos, ¿no? Porque en esta cosa por ahí políticamente correcta, que tenemos muchos periodistas y hago un mea culpa en este sentido, es como que por hacernos los inclusivos a veces y sobreactuar un personaje en este sentido, ni que hablar de la ciudad de Rosario, es como que terminamos minimizando el tema. A ver, cuando se dice en Villa Miseria se dice barrio tal. No, es una Villa Miseria. Va a ser un barrio cuando tenga todos los servicios necesarios, cuando la gente tenga la misma igualdad de oportunidad que en otros lugares de la ciudad. Bueno, esto me parece que es lo mismo. Lo hablaba en su momento con la gente de MUCAR, el Movimiento Unidad de Ciegos y Ambliopes de Rosario, se quiere decir que si nos está escuchando le mando un saludo. Él me decía, no, nosotros no somos, no tenemos capacidad diferente, no, no vemos para caminar, nos tienen a veces que ayudar, tenemos una problemática. Ahora, eso no significa hablar en contra de las personas que están con discapacidad, ¿no? Pero es interesante, evidentemente, el debate. Bueno, ¿cómo está la situación de las personas con discapacidad en la provincia? Bueno, la situación no solamente en la provincia de Santa Fe, sino podríamos extender el diagnóstico al resto de las provincias del país, con las particularidades de cada una, obviamente. Es bastante crítica la situación por la que estamos atravesando las instituciones para personas con discapacidad, los transportistas que también forman parte del servicio que se brinda a las personas con discapacidad. A ver, creo que como ya hemos conversado en otra oportunidad, allí yo he detallado que a diferencia del año pasado, en este momento la mayor dificultad no corre tanto por el atraso que hay en los pagos como sí hemos tenido el año pasado, bueno, el año pasado, como te decía. En este momento la dificultad más grande viene con el valor que le pagan a las instituciones por los servicios que prestan. Digamos, nosotros tenemos un desfasaje muy grande, considerable, con el costo que significa poder sostener los servicios abiertos, con el costo que significa poder tener los transportes en movimiento y eso genera un deterioro notable, ya estructural, digamos, no podemos decir que es una suerte o mala suerte de crisis o de situación inestable, azarosa, ¿no? Sí, 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 algo que se viene manteniendo, ¿no? Ahora, ¿a quiénes nuclean ustedes para entender mejor el fenómeno? Son instituciones para personas con discapacidad, ¿a quiénes nuclean específicamente? Bueno, las instituciones para personas con discapacidad son un espectro bastante amplio, hay instituciones más cercanas a lo que puede llegar a ser salud, hay instituciones más cercanas a lo que es educación porque hay escuelas, hay equipos integradores que trabajan en escuelas comunes integrando a personas con discapacidad a ese tipo de proyectos institucionales y hay también instituciones de tipo más cercanas a lo rehabilitador, lo médico, en fin, el espectro de las figuras es muy amplio y, bueno, en términos generales, el valor, como yo te mencionaba antes, de las prestaciones, de los servicios, se manejan en bloque, hay hogares también, el espectro es amplio, digamos, y hay gran parte, y hay buena parte, mejor dicho, de instituciones aquí en Rosario, alrededores, y en la provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, es una particularmente en la cual, sí, el sector en estos últimos años se ha expandido y ha crecido en buena hora, digamos, y respondiendo a esta demanda. Sí, sí, sí. En virtud de la situación, sí, sí. Hola, Luciano, Ramiro Correa te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Ramiro. ¿Cómo está la situación, particularmente, en Rosario? Mira, como yo decía antes, para tratar de señalar algunas coordenadas y por qué insisto en esto, el sistema integral está, el sistema integral de prestaciones, quiero decir, que es lo que nosotros estamos señalando que está atravesando una situación crítica, está, o depende, mejor dicho, de organismos a nivel nacionales, digamos, es decir, los que determinan, por ejemplo, el valor de las prestaciones, que esto que yo he tratado de compartir, como decía, son organismos a nivel nacional. Claro, o sea, directamente de hoy en día, del gobierno que encabeza Mauricio Macri, ¿y de qué ministerio específicamente o secretaría dependen las instituciones con discapacidad, principalmente? Bueno, es un entramado particular, pero está dentro de lo que es salud, la superintendencia de salud, el servicio de salud, está dentro de lo que es la Agencia Nacional de Discapacidad, está dentro de lo que es el programa federal Incluir Salud. ¿Desarrollo social inclusive puede ser? ¿Desarrollo social? No, desarrollo social en este caso no estaría tan inmiscuido en la cuestión, son organismos más específicos. Bueno, se cortó, Luciano, sí, se cortó la comunicación. Lamentablemente vamos a volver con, después si podemos comunicarnos nuevamente, estábamos hablando de la situación de personas con discapacidad. Vamos con el deporte, Ramiro. Sí, vamos a empezar con la selección argentina que tuvo su partido ayer frente a Alemania, un partido que no trae buenos recuerdos en el ámbito futbolero. De hecho, de los últimos tres mundiales nos eliminaron de todos, perdiendo precisamente la final del mundial del 2014. Argentina que cuando se la criticaba mucho a la generación anterior de Agüero, Higuaín, yo creo que la está extrañando demasiado. Demasiado porque se lo ve bien, obviamente con los recambios, pero no se lo ve excelente como se lo veía con la otra generación. Yo creo que le falta muchísimo juego, le falta un conductor un poco más experimentado, no tanto como Scaloni que, bueno, no tiene experiencia en dirigir. Esta es su primera experiencia y, bueno, lo hicieron debutar en la selección argentina, nada más y nada menos. Argentina empató 2 a 2, empezó perdiendo 2 a 0, lo igualó 2 a 2 con goles de Alario y Lucas Ocampos. Así que, bueno, es un empate positivo, pero todavía no se lo ve claro en el juego. Perfecto. Ahí me dice Francisco Cobelli que retomamos nuevamente contacto con Luciano Ruttia. ¿Nos escuchás? Allí, Luciano. Aquí estoy, efectivamente, Antonio. Sí, sí, tenemos un problema con la comunicación. Claro, hablábamos de esto, de la dependencia, por así decir, de las instituciones para personas con discapacidad, de los discapacitados, en definitiva, de lo nacional. Total. Ahora, bueno, ya has enumerado en diferentes ocasiones, en varios medios de la ciudad, cómo son las condiciones que hoy viven las personas con discapacidad en Rosario y en este marco de este gobierno nacional. Ahora, ¿qué es lo que se puede pensar para lo que viene? Porque todo va a entender que cambiaría el signo político en octubre, piensan que van a seguir con esta situación que hoy es preocupante, entiendo que para ustedes es preocupante, o puede llegar a cambiar en virtud de este diálogo social, de este nuevo contrato social, como aluden algunos del sector del Loto Fernández, o como se lo quiera ver ese sector, considerar, digo, para lo que viene. Bueno, sí, sin duda, ese cambio de signo político que vos recién mencionabas, para nosotros es motivo de esperanza, digamos, nosotros, el otro día leía en un diario específico del sector que se llama El Cisne, que es un diario específico, como digo, mencionaba que Macri, lo de Macri ha sido una gestión para el olvido, digamos, en materia de discapacidad concretamente. Y realmente es así, digamos, nosotros hemos atravesado avatares, vicisitudes administrativas y de gestión que merecen realmente ser revisadas inmediatamente por una próxima gestión. No obstante, bueno, estamos en un momento, digamos, de gran incertidumbre, claramente, estamos todos mirando lo que sucede ahora a fines de octubre, y a su vez, de parte nuestra, tanto desde APRIDIS, como asociación de nuestra provincia, como asociaciones de otras provincias, estamos tratando de sostener una... Una situación complicada. Una intención, sí, una situación complicada, pero también un intento por compartir y acercarnos a conversar con quienes han sido a lo largo de todo este año los próximos... o los candidatos a asumir los lugares políticos en los próximos cuatro años. Es decir, estamos tratando de poder, bueno, de ser o hacer las veces de actores que puedan interactuar con el Estado y poder coordinar futuras gestiones que beneficien al sector, sobre todo para tratar de poder manifestarles la importancia que para nosotros es poder contar con recursos. Para nosotros contar con recursos es poder discutir calidad de servicio. Y hablar, y hablar, para aquellos que se quieran contactar con ustedes, darles una mano, por qué no ayudar, de diferentes formas, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, cualquiera que se quiera contactar con nosotros puede comunicarse conmigo, a mi teléfono o al teléfono de otras personalidades de la asociación, pero digo, tenemos redes sociales... Claro, APRIDIS, APRIDIS. APRIDIS, así es, APRIDIS, ¿podés decir el teléfono si querés? ¿Cómo no? 156-20-55-14, ese es mi teléfono, y pueden contactarme para poder acercar cualquier colaboración que estén interesados en... Claro, sí, 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 en brindar. Muchas gracias, ya Luciano, por el contacto. Muchas gracias. Por favor, gracias siempre a ustedes por brindarnos la posibilidad de poder transmitir a la audiencia y poder ocupar el aire con estas cuestiones que son, bueno, angustiantes y difíciles. Un gran saludo, un gran saludo. A ustedes. Adiós.